Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México. ¿Quién gana la playera dorada hoy lunes 14 de marzo? La prenda con muchos beneficios cambiará de dueño después de una semana intensa. Ahora volverá a ser fundamental. Intensa semana se vivió en el Hexatlón México All Stars, después de varios momentos que hicieron vibrar a los aficionados frente al televisor. Quienes no dejaron pasar la oportunidad de expresarse en redes sociales, sobre todo por los conflictos que han pasado en el equipo rojo y la salida de Doris del Moral. Ahora empieza una nueva semana con la lucha por la playera dorada este lunes 14 de marzo. Serán días de mucha más polémica y de algunos spoilers que le han metido el pie a lo que los fans creían. Aún sigue en duda el nombre del atleta al que salvarán del lado de los azules. Mientras los rojos parece que tendrán una gran semana y buscan eliminar a dos atletas de los azules al hilo, lo que les devolvería el buen humor y las buenas vibras. ¿Quién gana la playera dorada hoy lunes 14 de marzo en Hexatlón México All Stars? Después de día de pleitos, reclamos, lágrimas, estrés y mucha presión contenida, los atletas rojos parece que encontrarán la manera de ir sacando esas malas emociones para volver al lado de él. Triunfo a costa de los azules, que volverán a estar en notable minoría numérica con la salida de Doris del Moral. Sin embargo, la presencia de Evelyn Guijarro como única mujer en los azules abrirá la puerta a muchas rencillas. Y aquí entra en juego la playera dorada. Según los spoilers, la quinta playera dorada que estará en juego en el reality quedará del lado de los rojos. Quien la portará será Matty Álvarez, quien se la adjudicó por primera vez en aquella ocasión que se inauguró esta nueva dinámica en el programa. Sin embargo, más que un beneficio puede ser un calvario para Golden Champion, pues tendrá los reflectores encima. Varias páginas spoilers aseguran que Matty usará los beneficios de su playera dorada para regalarle una vida a un atleta en el duelo de eliminación, pero no será un elemento de su equipo, sino de los azules. Sí, se trata de Evelyn, quien será ayudada por su mejor amiga, pues estará en dicha disputa contra elementos que tendrán medallas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!